Gracias. 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 Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Nice, thank you, welcome, nice. to have you one more time in the class. Thank you for being on time. Thank you for your cameras. Nice. We are counting down. What is counting down? Luis Alonso, we are counting down. Ulisa? I am here. No sé qué está preguntándole. Yeah, what is the meaning when I say that we are counting down? Como cuenta regresiva? There you go, Nadia. Nice. En eso estamos. Cuenta regresiva. ¿Por qué? Porque tenemos ya el cierre del módulo. Todo lo que inicia pues tiene un final. Así es que estamos prácticamente llegando al cierre correcto de nuestro módulo. Gracias a Dios. Ustedes van a continuar avanzando. Esa es la idea. Y ese es el objetivo, correcto, ir avanzando en los niveles. Yeah, that's the way it is. So we are counting down. We have two more classes and we are done. Okay. Two more classes and we will be done, 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 done. Okay. Nice. So we are 19. Still, we have people probably coming. But we are going to start. Okay. So we are going to start. Thank you for your cameras. Let's see. Ahí está Alejandro. Yeah, with camera. New headsets, Alejandro. No, no. Siempre he ocupado esto. De veras. Hoy los veo diferentes. Los veo blancos, no eran negros. No, siempre han sido blancos o negros. No, probably it's your hair. Algo es que tiene diferentes. Ah, la colita. Ajá. Es que algo hay. Different than you. I guess it's your hair. Porque hoy lo tiene así. Quizá por eso se le nota más lo blanco. Eso sí. El headset. Para que vean que me fijo en ustedes. Crean que no. Si ya sé. Quién. Ya sé cuando están en la casa. Ya sé cuando están en otro lado. Y están ahí. Dice que en la clase. Pero están parrandeando en otro lugar. Okay. Nice. So thank you. Thank you. Thank you for being in the class. So how you feel? Reina Jamilet. How you feel? We have two more classes than today. So how you feel? ¿La fecha techa? No. No, no, no. How you feel? Pregunta. How you feel? ¿Dónde está el chat? Me ha perdido el chat. Aquí está. How you feel? So what is that question? How you feel today? So we can add that. Today. How you feel today? How you feel today? Uh-huh. Or how? Sorry. How do you feel? My goodness. Esto no me escribe. ¿Qué siento? ¿Qué siento en este día? O algo así. ¿Cómo? ¿Se acuerdan del how? W-H. How. So-so, teacher. Why so-so? Why? Why? ¿Cómo se dice? ¿Gripe? I have. Because. Dijimos que cuando la pregunta empieza con W-H. Why? La respuesta siempre iba a ser because. Right? Ajá. Why? Because I have flu. Porque tengo gripe. Right? Because I have flu. Okay. So you didn't do exercise today, Reina. ¿Cuál es el pasado? Yes. Siempre hizo ejercicio. Pues, ¿qué está bien entonces? No, pero siempre ahí. Okay. Poco, pero sí. Okay. Perfect. Ajá. What is the past of what? Teacher, una pregunta. Go ahead in English. Pero. No, una pregunta en español. In English. Ajá. You have a question. I have a question. Toilet paper. How do you say papel higiénico? ¿Quién necesita papel higiénico? Sorry, teacher. Miren que ayer en... Es que ando algo mocosa también. Ah, vaya. Menos. Aclare, aclare. Que para qué quiera el toilet paper. How do you say papel higiénico? Toilet paper. Toilet paper. Toilet paper. So, qué bueno que es para la nariz. Bien. Ayer, miren, en la clase de la noche, yo estaba allá. No. Es que hay días que me siento más cansada que otros. Entonces, estábamos en la clase. Ya creo que allá llegar a las 10, ustedes salen a las 9, el otro grupo sale a las 10. Entonces, llegar a las 10 no es fácil. Yo tengo que ver qué invento para que no se duerman. Pero hay momentos en los que es imposible, pues uno está cansado. Y de repente, no sé cómo alguien activó el micrófono. Y casual, no, es que activó el micrófono porque yo le pregunté a esa persona. Ay, no, pero es solo en las clases virtuales. Y se le cae una gran rata y pega el gran grito y todo gritaba por la rata. Ay, no, a todos se nos fue el sueño, imagínense. Y yo bien dije, una rata, dije yo. Pero pensé que no era eso. Pero ella, la chica, ya lo que yo le estaba preguntando, pegó un gran grito. Y hasta como que el perro se asustó, como que tenía un perro ahí. Porque se escuchó un gran revolúe, casi para llegar a las 10. Se nos fue el sueño. Se nos fue el rey. El sueño ahora, con el toilet paper, ya se nos quitó el sueño. La importancia del mute, right? How important is be on mute? T-shirt. Ajá, go ahead, David. That video is in YouTube. Yeah, all the videos, all the classes are there. Okay, I will see, I will see. You will search for the video, okay? Va a ver que todos nos ponemos a reír por la rata. Ay, cae una cucaracha y alguien en la cabeza. My goodness. Sí, sir, I have a question. I have, go ahead. La plataforma, después de haber terminado el curso, si queremos repasar los ejercicios, va a estar disponible o ya no. Yeah, I guess, yes, you will have it, but I'm not sure as soon as you start the new course. Creo que mientras no inician el nuevo, creo que sí pueden ver. Pero creo que cuando ya inician el nuevo, como que desactivan la anterior para que tengan acceso a la, a la que es la actual, right? Okay, so. Okay, gracias. Okay, so Ulisse, go ahead with your question, please. I'm waiting for your question in English. Ajá. Ya no voy a preguntar, dice. No. Hágale frente, hágale frente. No, en inglés, no, teacher, es que estoy en el proceso todavía. En chinís, pregúnteme, pues. No, es que yo quería preguntar y para, y para responder, no siempre uno va a andar con gritos, no siempre va a andar cansado. Nosotros, a buen nalvadoreño, decimos más o menos. Para responder, para responder de esa forma, ¿cómo, cómo sería? Más o menos, more or less, so, so, that's what she told me. Y ella me dijo, so, so, más o menos, de voladas, decimos nosotros, right? De voladas, ahí, no mal, no bien, pero surviving, right? Yo siempre digo sobreviviendo. Surviving, surviving, okay? So, more or less, so, so, I'm okay, I'm okay, so, estoy bien. Así como tranquilo, decimos nosotros, right? So, ajá, Ulises, ¿eso me lo puede preguntar en inglés, Ulises, no en español? No, no, no. Ah, no, no, my goodness, ya van para el principiante tres, ya, ya tiene que ser full English. De eso es algo que les quiero mencionar entre estos últimos días que tenemos, algunos consejos que yo les quisiera dar, ¿verdad? Creo que los que estuvieron conmigo en el módulo uno, tienen el teléfono, ¿verdad? Jance Saray, ¿en qué idioma tiene su teléfono usted? No me mienta. Si se ríe, ¿por qué está mintiendo? No, solo una red social, la tengo en inglés. Piones, that's nice. Ajá, quiero ver, ¿quién más estuvo conmigo? Ajá, don Miguel Angel, no me vaya a decepcionar, don Miguel Angel. Ah, miren, hasta lo está mostrando, Miguel Angel, sin miedo al éxito, dice. Ajá, Miguel Angel, which is the language that you have in your phone? English. Of course, right, of course. Sandra Amabel? In English means, of course. Of course, right, okay. Ruta Abigail? Yo en español. My goodness. Yes, me ha defraudado. Es que lo cambié, ya no hayé qué hacer y mejor lo puse otra vez en español. Ya no hayé qué hacer, Roda Abigail, cámbielo, cámbielo. Christy? English. Okay, English. Ahora yo les pregunto a las almas nuevas que me han conocido en este módulo, por ejemplo, Andrea, which is the language that you have in your phone? ¿Qué lenguaje tiene usted? Español. Ajá, linda Verónica, ¿usted? Español, lo tenía en inglés, pero lo cambié de regreso. Luis Alonso, what about you? In Spanish, teacher. Ajá, why you have your phone in Spanish? Estudios, no yo, estudios dicen de que pasamos, que prácticamente de cuatro a seis horas al día, si es que no más en el teléfono, que viendo un mensajito, que una llamada, que una red social, usted se le olvida el teléfono y usted se regresa, si llega tarde a trabajar, pero usted se regresa porque no puede ser sin el teléfono. Entonces, el teléfono lo andamos 24-7, si hay quienes quedan abajo de la almohada, duerme el teléfono de ustedes, ¿verdad? So, y yo sé que es así. Entonces, ¿por qué tienen el teléfono en español? A partir de ahora, váyase allá a los ajustes. Váyase allá a los ajustes de su teléfono. Ahí hay una opción que dice lenguaje. Le va a seleccionar ahí y lo va a cambiar en inglés. Y le va a cambiar todo, todo. Ulises, mañana le voy a preguntar a usted primero, ¿ok? Si ya lo puso en inglés y que le va a tocar así como dice Ruth, que no le hallaba. Así le va a tocar y usted va a decir, ¡ay, esta teacher! Lo que me hace ser. Yo lo andaba en portugués. Ajá. Ah, pues páselo a chino mandarín. Chino mandarín. Este, póngalo en inglés, Ulises. O sea, es en serio. Créanme que van a aprender un montón de palabras. Todas las redes sociales, todo lo que usted dé en el teléfono, hasta para poner la alarma en la noche, lo va a tener que poner en inglés. Porque todo le va a cambiar. Para mandar un mensaje, cuando esté ahí, este, con el, de, de, con de tóxico. Usted de tóxica, viendo si está en línea la otra persona, ¿verdad? Allá no va a decir en línea, va a decir online, ¿ok? So, the other person is online. So, cuando usted esté escribiendo, va a decir typing y ING, lo que estamos viendo en este momento. Los verbos con ING, que son acciones que están pasando en el momento que estamos hablando. ¿Ok? Francisco, mañana le voy a preguntar. ¿Ok? Excuse? No informa mi teléfono. Así que no chace idioma. Linguish. Pero pronto lo voy a hacer porque ya me está trabando un montón el teléfono. Pero por eso es que no lo he hecho. Igual ni utilizo el teléfono casi. Ahí lo tengo siempre tirado. Sí. So, the computer as well. So, the computer in Spanish también. No, pues lo tienes que cambiar a inglés. Hasta el Smart TV. Para ser sincero, no me acuerdo cómo cambiar el idioma en la PC. My goodness. You just go to settings. Ahí va los ajustes y ahí está el lenguaje y le cambia a inglés. Lenguaje. Así que Luis Alonso, yo no sé cómo le va a hacer mañana para enviar los e-mails. Pero lo va a tener que mandar todo en inglés. Ok. Y se tardaba 10 minutos y se va a tardar media hora en mandar un correíto. Pero así va a aprender. You say my cell phone for the work teacher. That's why. That's why. I know that you use your phone for your job. So, you need to change it into English. Ok, please. Adam Wilfredo. Usted sí lo tiene en inglés, ¿verdad? Only cell phone teacher. Only your phone. You have it in English, right? Yes. Va a ir bien. The computer now. So, change the computer as well. El Smart TV. Cuando vayan a buscar una serie de Netflix. It's going to say search. Instead of search. Search. Y va a aprender. Ah, eso es buscar algo. Y va a andar buscando usted su serie. Searching. Ok. So, basic things. Son cosas que uno dice. Ah. Pero si usted lo hace. Créame que va a aprender un montón de palabras. Un montón de palabras. Que al final usted se va a acostumbrar. Y a mí se va a sentir incomodo de que su teléfono está en otro idioma. Ok. So, mañana le voy a preguntar. Y con evidencia. Que lo pongan ahí en la cámara. A ver si es cierto. Bien. Tengo que pasar la asistencia. Siempre se me olvida que. No los primeros cinco minutos. Mucho hablan ustedes. Quiero ver a dónde estamos. Aquí está. Bien. Let me know if you are here, please. Oh, yes. Tuesday, right? Tuesday, April the 5th. So, Adam Wilfredo. Ahí está. You hear me. Thank you. Alejandro Alfredo. Ahí está. I'm here. Nice. Ana Margarita. Ella no ha entrado todavía. Ya me los puedo a todos. Yo. Andrea Geraldina. Ahí está. Cristina del Carmen. Ahí está. Davey Ezequiel. Creo que falleció. No sé. I'm here. I'm here. Davey. My goodness. ¿Qué le pasó ayer, Davey? Oh, teacher. I'm so sorry. My phone didn't work. 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 Yeah. My goodness, Davey. Mire que usted está más que obligado. Lleva 43.65 de asistencia. Tiene que conectarse. Bajó. I'm so sorry. Iba, iba bien. Sí, porque tiene varios días ahí. Se no se ha conectado. Iba, yeah. I'm so sorry. Edwin Giovanni. No, right? Elisa, Cristina. Ahí vi. ¿Qué estaba? Present teacher. Thank you. Francisco, I know you are there. Tatia, por ahí está. With the toilet paper. Toilet paper. Ya aprendieron. Ya aprendieron esa palabra. Mañana le voy a preguntar cómo se dice papel higiénico. Linda Verónica. It's there. Luis Alonso. It's there. Mario Alberto. Creo que no. Entonces, se nos escapó. Miguel Angel. It's there. Mónica Marisol. Por ahí la vi, Mónica. I'm here, teacher. Thank you. Nadia y Selena. Ahí está. Patricia Sarai. Ahí está. Patricia Sarai. Sí, ¿verdad? Patricia Sarai. She mentioned to me. She has internet problem. For no connection for internet. Su conexión de internet le está dando problemas, mandó a decir. Ok. Reina Jamilet. Por ahí creo que vi. Reina. Pior dicho. Yes. Nice. Abigail. Ahí está. Sandra Mabel. Ahí está. Sidna Eunice. Sidna. Sí, parece que la vi. Nice. Mr. Ulyser. Ulyser. Ahí está. Vanessa Iliana. No, ¿verdad? Vanessa Iliana. No. M. Jance Sarai. Ahí está. Ella. Todos me los puedo ya. Solo son dos los que se me olvidan. Los que no ponen cámara se me olvidan. Luego los demás los tengo, pero bien marcados. Bien. Well, let's start. Let me. I don't know if you work in the platform. No sé si vieron los mensajes. Como se los he dicho. Inglés corporativo. Ellos siempre van a estar mandando mensajes al grupo diciendo que hay que trabajar en la plataforma, que estamos atrasados, que tenemos tanto tiempo. Y hasta donde veo, dijeron que mañana a la medianoche tiene que estar el trabajo de plataforma completo. Así dijeron, ¿correcto o leí mal? Antes de la clase dijeron que tenía que estar terminado el examen final. Antes de la clase. Antes de la clase, santo padre. Bien. Entonces, así está la cuestión. Tenemos que trabajar definitivamente en la plataforma ahora y mañana. Recuerden que dijimos que ellos siempre nos van a estar exigiendo como por adelantado, ¿verdad? Como por adelantado. Bien. So, what was the last topic that we studied yesterday? Let's see. Monica, did you remember? What was the last topic that we mentioned yesterday? Yes, Tisha. What was the last topic that we learned yesterday? Did you remember? Me estaba preguntando sobre lo que vimos ayer, ¿sí? Ya, go ahead. Sobre, no sé, lo de los lácteos, lo de la pirámide, pero no recuerdo muy bien. Ah, en inglés, en inglés, en inglés, ¿cómo se dice? Eh, estuvimos viendo lo de Joe Profiles. Profiles, Joe Profiles. Ok. Gran Marfocus, creo que sí dice. Gran Marfocus, ok. And the pyramid, right, so la pirámide alimenticia. We mentioned some healthy themes, unhealthy, ¿qué dijimos que era healthy? Linda, Verónica, ¿qué dijimos que era healthy? Dice Linda, santo Dios. Saludable. Salud. Ajá, healthy, dijimos que era saludable. Si yo digo healthy food, comida saludable. Si yo digo unhealthy food, que es comida no saludable, ¿ok? So, nice. Tenemos que estar ahí en la jugada, right, de lo que vimos ayer. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer ahora? ¿Quién se acuerda? Un dictado, Ticho. Ah, un dictado. Un dictado de las... Vaya, saque ahí entonces, saque ahí un pedacito de papel donde va a escribir. El número from one to ten, ¿ok? Ah, like in a... Let's see, in like a vertical position. One, two, three. Como que fuera examen, Ulisse. Ok, vamos a ver. Y no me hagan trampa, voy a confiar en ustedes. Ok, voy a mandar una... Voy a dictar diez palabritas, nada más. Diez alimentos de la pirámide que vimos ayer. Ok, que ustedes suponen... En español, en nosotros la tradujimos. No, no, my goodness, no, forget about Spanish. Yes, el español, Ticho. Hombre. En español, no. Bye, ya está. From one to ten, ya el número. Yes. Bye, voy a ir uno a uno, y usted cuando terminemos, inmediatamente le va a tomar una captura y la va a mandar al grupo. Póngale ahí su nombre. Ya perdí. Un nombre nada más, ok. Inmediatamente, sin borrar, sin copiar, sin buscar en el teléfono. Rapidito lo voy a dictar y cuando termine, inmediatamente mandan ahí el grupo de WhatsApp su dictado. Donde se vea no toda la página, sino que solo las diez palabritas que usted va a escribir. ¿Ok? Bye. Are you ready? Ready. Ok, so, ready, go. Number one will be crackers. Crackers. Number one, crackers. Number two, strawberries. Plural, las dos que he dicho son plurales, ok. Number one, I say crackers. Number two, strawberries. No copie, sea ahí o consciente con el dictado que está haciendo, right. Number three, WB, lettuce. Lettuce. This is a singular, right. Lettuce. Alguien tiene un micrófono activo por ahí, vean quién es. Ok. Lettuce is plural or singular. No, that is, that's singular. It's just one lettuce. Then we have number, let's see, number four, noodles, noodles, noodles. Number four, noodles. Number five, number five, easy one, chicken. Chicken y re chicken, pollo y re pollo. Chicken, ok. Chicken, number five. Number six will be oil, oil, oiled. Number six, oiled. Number seven, buttered, 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 buttered. Number seven, buttered. Number, que número va? Eight, right. Que número va? Eight. Number eight. Okay, number eight, let's see, potato chips, potato chips, potato chips, potato chips. Number nine, nuts, number nine, nuts, nuts. This one is a plural as well, nuts. And the last one, una facilita le vamos a buscar, carost, carost, plural, carost. Bien, mande la captura inmediatamente, vamos a ver aquí en el teléfono, no se vale copiar, no se vale, o lo tome de la captura y mándelo, sin miedo al éxito. Me salieron nueve, teacher, será que me faltó alguno, ya falla, me too, me salieron nueve. Dios santo. Ajá. La número nueve, no la comprendo. Nuts, nuts, así mándelo, como lo tenga. Bien, ahí ya mandaron uno, bien, entonces, let's see, crackers. Quiero ver, no miro ya. Let's, noodles, chicken, oil, butter, potato chips, nuts, carrots. Ahí hay una pequeña corrección, creo yo, pero la arregló al final. Ajá, este que ha mandado aquí, Dios santo. Está malo el que termina, el número que termina en 3461. Cracker está malo, let's está malo. No, noodles está malo. No, lo que van a hacer, no me han borrado mensajes, niños. Ahí me borraron ya uno, eso ya es copia. Vamos a ver aquí el número que termina en 2436. La imagen que borré fue una de un compañero, no sé, compañera, que se descargó sola y la reenvié yo erróneamente y ya envié la mía. Ya envié la mía. Ok, this is the number, the one that ends in 2436. So, let's see. Noodles, noodles, revise. Creo que esa está mal escrita ahí porque, no sé si es que yo no le veo bien la letra ahí, pero veo como que le hace falta una O. O, no sé si esas son las dos O que están ahí, pero no está bien escrito. Noodles, lettuce. Let's se escribe letuce, no se le olvide, letuce, pero no se dice letuce, right? Let's see. El número que termina en 2622. Igual, let's, está mal escrito. Noodles, también está mal escrito. Carrots. No, Carrots está bien. Number seven, no entiendo ahí qué he puesto. Está incorrecto. O sea, ustedes, voy a proyectar, déjenme ver acá. Yo le dije que me iban a salir varias malas. Ah, me gustaba, Pachito del Río, soy yo. Correcto, ya tú sabes. Qué barbaridad. Miren, aquí está, ve la foot parameter, ok? Ahí está. Aquí este que mandó, 6403. Yeah, let's strawberries, strawberries. Ajá, muy bien. Reina, creo que es. Yeah, Reina Rodríguez. Then the one that ends in 33231. My goodness, no miro. Al revés, tomo esta foto, este, aquí esta persona. Al revés, mira, crackers, strawberry, lettuce, noodles. Number five, no le entiendo mucho ahí, pero es porque está al revés la imagen. Then we have Sandra Mabel. Lettuce, potato, chips, muy bien. My goodness. ¿Quién es este? Nadia Rodríguez. Ahí Nutz lo corrigió. Número tres es lettuce. Then, carrots, está bien. Bien, ahí ustedes revisen. Elisa, la número nueve, no la logró poner ahí. Lo demás está bien. Verónica, nice, noodles, oil, potato. Potato, ok, potato. Usted va a escribir, ah, potatoes. Ahí creo que le falta una S. Number nine, si lo tiene malo ahí Verónica. Vamos a ver acá, esta creo que es Adam. Strawberries, lettuce, butter. Creo que la tiene mal escrita. Esa tiene que ser una B-U-T-T. Y ahí no veo bien, pero veo como una B-I. Then we have crackers, strawberry, lettuce, noodles, butter, nuggets. Nuggets, yo no dije nuggets. My goodness. Andrea me está mandando nuggets y eso no dijimos. Carrots, nuts, butter, oil, chickpeas, noodles. Bien, Kathy. Lian Hernández, carrot, nuts. Nice. Butter está malo para el que termine en 41.70. Double T. Noodles también está malo. Letters también está malo. Y crackers. No crackers, it's crackers. Number three. Escriban unas cinco veces ya. Las que les han salido malas, escriban una mini planita. Cinco veces. Letters, letters, letters. Porque aquí, por ejemplo, Mónica. Letters está malo. Butter está malo. Potato está malo. Y lo demás está bien. Este, aquí vengo a ver quién es este, Mark. Number nine, no puso nada. Number eight está malo. Number seven. Number three. Margarita. Ve ahí, tiene como tres, cuatro malitas. Veamos, aquí tengo a Adam Wilfredo. No sé, ya lo había mandado, Adam. Ya lo volvió a mandar. Este que termina en... Que tiene un Redmi Note 10. Manda la marca ahí. Crackers, está malo. Berries. My goodness. Letters, noodles. Chicken. Potato. Carrots. Revisemos ahí este que aparece acá. ¿Quién es este? De 21.69. 21.69. De ahí, veamos. Crackers, lettuce. Letúce le salió malo aquí a... Goose, goose. Dice aquí, no sé quién es. 9009. Butter está malo. Potato está malo. Eso nada más. Damn. Miguel. Crackers. Strawberries. Strawberries. Letúce, Miguel Angel. Letúce tiene que poner with double T. Chicken. Number seven. No sé. Number eight está malo también ahí, Miguel. Number nine and ten está bien. Bien, y los que no me lo mandaron. Quedaron en el anonimato. Bien. Bueno, so we are going to continue, ¿ok? So, esto, mire, yo no lo voy a regañar. Mire, ¿y usted por qué escribió mal esto? No, esto es un examen a la conciencia. No, esto es un examen a la conciencia. Esto es, imagínese, son diez palabritas. No sé cómo escribe eso, ¿verdad? Y es un vocabulario de alimento que básico, pues, no es un vocabulario rebuscado, como decimos, o algo, pues, que un lenguaje técnico. Más bien, este es un lenguaje común. Entonces, usted debe de conocer este vocabulario. Haga una mini planita de la que le salió mala o las que le salieron malas. Escríbala unas diez veces ahí en un papelito y no se le va a olvidar. ¿Ok? So, let's see. We have this conversation, but let me make it bigger a little bit. Lo siento que se mira muy pequeño, pero no sé. Ok, so, let's see. The conversation is how about some sandwiches? How about some sandwiches? ¿Qué quiere decir esa pregunta? How about some sandwiches? Ajá. ¿Quién se comió el sándwich? Sin palabras, los he dejado nombres, si no, los estoy regañando. No se enojen conmigo. Contesten. Lo siento. No es regaño que escribieron mal. Es un llamado a la conciencia, nada más. ¿Qué tal unos sándwiches? Yo creo que no te lo hiciste. Ok, ¿qué tal? Creo que sí, David. Lo que pasa es que al final no sé si ya mandaron más, pero ya me salí del WhatsApp. Ok, nice. Luis Alonso, ¿qué tal unos sándwiches? Es una pregunta, ¿verdad? How about some sandwiches? Ok, es como que yo le diga, hey, ¿qué onda? Hacemos unos sándwiches, ¿verdad? So, en palabras sean bien salvadoreñas, right? So, así decimos nosotros, pero, how about some sándwiches? ¿Qué te parecen unos sándwiches? Ok, nice. This is a conversation really quick between Adam and Amanda, ok. And it says, Adam, what do you want for the picnic? How about some sándwiches? Ok, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's bite some potato salad. Sure, everyone likes a potato salad. Hay un par de palabritas aquí que les, tienen que pronunciarlas, ok. Tienen que pronunciarlas bien. Do we have new words right here? Creo que new words? No, creo que tengamos. Oh, sí. Potato salad. Potato salad, una ensalada de patatas, una ensalada de papas, decimos nosotros, right? Una potato salad, una ensalada de papas. Let's, 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 let's get some lemonade, right? Let's get some lemonade. Let's get some lemonade. La que está abajo también, creo. And let's bite. Ok, let's bite, ok. Le dice, ok, qué bien. Entonces, vamos y consigamos limonada y compremos alguna, una ensalada de patata, ok. Let's es como vamos, ok. Let's go. Si yo le digo let's go, vámonos, ok. Let's eat, comamos, ok. So, es como una frase que va acompañando al verbo. ¿Cuál es la pronunciación propia? Everyone. 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 So, vamos a ver, vamos a leer. Alejandro, please be Adam. And, let's see, Elisa, please, Cristina, be Amanda, please. Yes, teacher. Okay. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but when done, have any bread? And, we don't have any cheese. Do we have any drink? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And, let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. Okay. Nice. Nice. Let's see. Miren, no olvidemos la puntuation, right? Si es pregunta, tiene que sonar como pregunta. No olvide las S. Si usted mira que esa palabra es plural, esa S tiene que sonar. Okay. No se las quite. Porque ahí, acuérdense lo que vimos, gramaticalmente, si no lleva la S está incorrecto. Correcto. Okay. O es plural y no lo mencionamos en plural. Okay. So, what do you want for the picnic? How about some sandwiches? Plural. Okay. No es un sandwich. Son varios. Okay. So, then it says a refrigerator, right? Refrigerator, refrigerator. Any bread. Any bread. Any bread. Cheese. 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 Drinks. No es una bebida. Son varias bebidas. Drinks. Okay. Lemonade. Lemonade. Buy. No but. No buoy. Okay. Buy. Buy. Let's buy. Let's buy some potato salad. Everyone likes. Okay. Nice. So, let's see. Adam, please be Adam. Adam, be Adam. And Christy, please be Amanda. Cristina del Carmen. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No. We need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Ever John liked potato salad. Okay. Nice. Thank you. Let's see. Sandwiches, right? So, sandwiches. It was okay. Let's see. Refrigerator. Refrigerator. Recuerden que esa la tuvieron que haber repetido allá cuando vimos lo del furniture. Refrigerator. 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 Okay. Uh, let's see. Everyone. 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 Nice. My goodness. Time is running so fast. Okay. So, we are going to continue with this. Yo sé que todos quieren. Yo quiero leer. Yo quiero leer. Yo quiero leer. Pero el tiempo nos está, este, aquí ya se nos acabó el tiempo. Bien. So, let's see. We have this part that is some any countable and uncountable nouns. Okay. So, en inglés como en español hay objetos contables y objetos incontables. Okay. Por ejemplo, la sal. ¿Cree usted que puede contar la sal? No. No. ¿El azúcar? No. No lo podemos contar. Entonces, a eso se refiere esto. ¿Cuándo voy a usar some? ¿Cuándo voy a usar any? ¿Cuáles son contables y cuáles son no contables? Okay. Look at the example right here. Do we need any eggs? Any eggs. Yes. Let's get some eggs. No. We don't need any eggs. Okay. Some any. ¿Qué significa some any? Algunos y ninguno. Algunos y ninguno. Algunos y ninguno. Okay. So, no se le olvide. Algunos o ninguno. Algunos o ninguno. Okay. So, vean acá. Me dice. Do we need any eggs? ¿Necesitamos algunos huevos? Yes. Let's get some. Sí. Tomemos algunos. Right. No, we don't need any. No, no, no. No necesitamos ninguno. Okay. Do we need any bread? Yes. Let's get some bread. Or no. We don't need any bread. Okay. El bread en inglés es uncountable. Okay. En inglés es el bread es no contable. Okay. So, por ejemplo, acá mire dice count nouns. Los que sí puedo contar. Eggs, sandwich. Okay. So, usted puede contar los huevos, los sandwich, las manzanas. Okay. Las botellas de leche. Okay. So, I'm eating an egg. Let's get some bread. Okay. So, puedo ocupar la palabra son para los que son uncountables as well. Okay. Acá lo que yo tengo que entender es cuáles son contables y cuáles son no contables. Okay. En inglés hay algunos que para nosotros podrían ser contables. Por ejemplo, ellos ponen el fish al igual que el pan como no contables. Y alguien me puede decir, pero mire, yo aquí veo un pescado, dos pescados, tres pescados. Entonces, para nosotros en español suena contable, pero ellos lo ponen como uncountable. Okay. Y como este es cultura americana, entonces nos tenemos que apegar a eso, ¿verdad? A veces entre british y american, para uno es contable y para el otro no es contable. Pero eso, ¿verdad? Ustedes lo van a aprender más adelante, pero para que tengan una idea. Los contables son las cosas que yo puedo contar. Yo puedo contar las papas, las manzanas, las sandillas, las galletas. Okay. Lo que yo no puedo contar, piense en los líquidos y en los granos. Okay. Imagínese usted contando, mire, sírvame cinco mil arroces. No, ¿verdad? No, 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 no es así. Usted no lo va a contar. Usted dice una cucharada tal vez, pero está contando la cucharada. No está contando los granos de arroz. Por ejemplo, alguien me dice, mire, pero yo la leche, yo la puedo contar. Porque la leche aparece como un countable, milk, que no se puede contar. Y alguien me dijo, no, pero yo la cuento. Mire, aquí hay una caja, aquí hay otra. Ah, ahí sí. Pero ahí estamos contando la caja, no en sí el líquido, el contenido. Water, por ejemplo, el agua, el water, es un countable. Ahora, si usted la mete en una bolsa, usted me puede decir, mire, aquí tengo dos bolsas de agua. Ahí estamos contando la bolsa. Que ahí está el líquido, sí, pero no estamos contando como, mire, ahorita me estoy tomando tres aguas. Y usted tomando tal vez un vaso. Mire, un agua de agua. No, verdad, eso sería un countable now. Okay. So, my goodness, we have 10 minutes only. So, we have this practice right here. Complete the conversation with some or any. Let me take a screenshot. Sorry. Let me take a screenshot right here and share it in the group. And, well, I don't know if we will have time to do it, pero vamos a intentar. Okay. So, what we are going to do, just complete, right? Just complete with some and any. Okay. Usted va a decidir si ahí va some or any dependiendo de, dependiendo si es contable o no contable. Okay. So, no sé si está claro lo que podemos hacer, lo que vamos a hacer. Qué pequeña me quedó la imagen. Sorry, no sé por qué, pero así me quedó. Bien, tenemos tres minutos nada más. Vamos a hacer rápida, rápida, pero rápidamente los grupos van a quedar algo grandecitos para que entre más haya, aún más rápido fluya la idea. Okay. So, vamos a completar eso rapidito en tres minutos y regresamos. Okay. Me quedan. Gracias. 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 I see you in your eyes. Ajá. Siga pues. No me acuerdo bien de la letra. Dios mío. Hay veces en inglés para mí es un nightmare. 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 What is a nightmare? Ajá. Una pesadilla porque no, no, no se me quedan las cosas todavía bien, bien, bien. Pero ahí va, ahí va. Ahí vamos intentando. Haciendo el esfuerzo al máximo para poder aprender un poquito más. Ok. La idea no es darse por vencido jamás. Correcto. Hay que seguir. Exactly, Ulisar. And do the questions in English, Ulisar. No en español, dice Ulisar. No en español, dice. Teacher, I have a question. Tienes que decir, tienes que tratar. Ajá, go ahead, try. No he entendido muy bien la sintaxis de Sam y Annie. Sam es para no contable, ¿verdad? Y Annie es para, o yo me estoy enredando. Normalmente sí, pero va a depender del contexto, va a depender del contexto. Mañana le voy a traer otro, otro ejemplo que este del libro a mí casi no me gusta, pero. Ok. Este es lo que hay, perdón, el manual y hay que ocuparlo. Pero. Sí. Tengo otros ahí. Si puedo, se lo voy a compartir. Ok, perfecto. Porque por el tiempo. Ok. Mañana vamos a ver los Adverse of Frequency y empezamos la última sección ya. que hay. Que hay está que revisar la. La plataforma. Para saber si ya está. Y ya ahorita ya no me da. Ya no me da el tiempo. Tengo que validarla. La. La asistencia. Y. Solo tengo un minuto, pero. Mañana. Lo voy a revisar, o sea. Pero aquí, ustedes tienen que saber. Verdad? Si alguien no ha trabajado. Ahí lo van a poner. En la lista negra. Así es que tienen que trabajar, tienen que estar al día con el trabajo de plataforma Bien, valido rápidamente la asistencia Let me know if you are here porque aquí varios no estaban al momento que pasé la tendencia Ana Margarita Gracias Thank you Edwin Giovanni Mario Alberto Patricia Saray Vanessa y Liana Ok, so nice, thank you Bueno, tomorrow we have class Los que van bajos en la asistencia Traten de no faltar, de no perder los minutos valiosos de las últimas dos sesiones que nos quedan No olvide su tarea, cambiar el lenguaje de su teléfono Mañana me lo va a poner en la pantalla para ver si es cierto Y no lo voy a cambiar solo al momento de la clase y después lo va a quitar No, haga el esfuerzo de usarlo así Que no vayan el camino los primeros días es probable Pero esa es la idea que le cueste para que usted aprenda Que usted vea cuáles son las palabras que usted tal vez no las conocía y ahí la va a aprender Bien, time is over, I have another class So see you tomorrow, ok Thank you for coming And good night, ok See you tomorrow Bye teacher, bye 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 teacher Bye